Afe, estación central. Una nave industrial semiderruida con el techo de pizarra estilo francés con agujas, placas grises y el infaltable reloj inglés. Nos acercamos por avenida del Libertador y mezcluyéndonos en esa geografía fantasmal. El lagarto encendió un cigarrillo bajo la oscuridad de la galería. Otras brasas se acercaban y desaparecían hacia la entrada de la estación. Murciélagos llamados por el ojo blanco del reloj. Falenas jóvenes con pies de losa. Había algo de mecánico en esas caras con los labios pintados de negro. Algo de fatídico y lánguido. Decadencia, rebeldía y dolor. Éramos los herederos natos y hubiéramos querido volver a Inglaterra, pero en el siglo XIX. Justo cuando los ingleses habían traído los trenes. Aquí descansa en paz la estación central. Un túmulo ofrenda la revolución industrial. De tanto en tanto, algún viejo tren de carga llegaba desde el interior del país. Cada vez menos. Se hablaba de que los rusos comprarían todo el acero sembrado por el país. Como no servía para nada, el Estado prestaba la estación a alguna productora de cine. Entonces sí, adquiría otra vida, una segunda vida. Un verdadero escenario a una historia impuesta que nunca hubiera terminado de funcionar del todo bien a este lado del océano. En este extremo de occidente, las vías del tren acababan en muerte súbita y se abría el lecho incandescente de la nada. Ni selva ni ciudad, ni civilización ni barbarie, ni guerra ni paz. En ese momento, Montevideo se cuajaba a medias tintas, como una acuarela licuada no del todo real, en donde iban transitando los buques y los peces constructivos. Las sombras romboides hacían guiñapos desde el puerto cuando el lagarto estiró el cuello sobre la ventanilla. Hola, soy Martín. Estoy en la lista del chancho, Eduardo Jiménez. La chica lo miró con ojos de pajarito enjaulado y observó en unos papeles al costado. ¿Cuántos son? Somos tres. Selló las entradas con un revoloteo de mangas y se las ofreció al lagarto, que se quedó unos instantes pegado a las uñas diminutas y rojas de la expendedora. Cuando ingresamos en el vestíbulo, un estruendo llegó hasta nosotros. Una amalgama de guitarra, batería y humo, rebotando contra los hierros del techo y las paredes en una acústica de garage agigantado. Como si los negros motores de una enorme locomotora se hubieran puesto en marcha y nos fuéramos a tomar el tren hacia el infierno. Eso nos excitaba. Delante de la puerta de óxido, una banda de pibes desarrapados esperaban ansiosos con el billete en mano. ¡Qué viaje! Nos pusimos en la cola mientras la puerta se abría y se cerraba como una boca aulladora. Un pelado de ojos crueles me miró desde más adelante. Practiqué una pantomima de fije inalcanzable, pero interesada, ladeando mi perfil a un lado y al otro. Conversando con Sofía y el lagarto, pitando el humo del cigarrillo por la nariz. ¿Y qué grupos van a tocar? No sé, unos cuantos, como seis creo. Este es la espinaca salvaje. Abren el concierto. ¡Qué bueno! Hacen un dark. Me encanta, decía Sofía, frotando una pierna contra el lagarto. Che, ¿y adentro venderán cerveza? Por eso no te preocupes, venimos muy bien cargados, me respondió él, mostrando el pico de la botella del boca barata, asomar en un bolsillo interior de la campera. ¡Qué pajarito, nene! Menos mal que servís para algo, pibe. Les petamos las dos a una, riéndonos a carcajadas como perras. Que siga imperando el jodido machismo, todo victimario es una víctima. Así es la dialéctica, nuestra forma de ser. Los resabios de ella va como el corazón infartado de la red de ferrocarriles. Una fantochada, un espejismo, las trizas de una gran resaca marina, el último estertor del siglo XX. Siglo XX cambalache, problemático y servil. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. ¿En serio cerraban los estómagos? ¿Qué masa, pendejo, alucinante? Para un jueves, está de más. ¡Gracias! ¡Gracias!